El Ministerio de Salud Pública, el IDOPRIL y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales han alcanzado un acuerdo para cubrir las pruebas del coronavirus a todos los que la necesiten. Por vía de las ARS, el Sistema de Seguridad Social cubrirá las llamadas pruebas PCR a los afiliados al Seguro Familiar de Salud, de los planes especiales transitorios para pensionados y jubilados y del Seguro de Riesgos Laborales. Por su parte, las pruebas de los no afiliados serán cubiertas por SENASA. Las pruebas serán administradas a personas que presenten dos o más síntomas del COVID-19 o que hayan tenido contactos con pacientes confirmados o que hayan estado expuestos en el exterior del país. Las personas que tengan una prescripción médica deberán solicitar una cita en el laboratorio autorizado, público o privado, de su preferencia. Ellos se encargarán de indicarle la fecha, lugar y procedimiento para la toma de muestra. Estos procedimientos entran en vigencia de inmediato y se mantendrán mientras persista la actual situación de emergencia. Quiero agradecer a las ARS y a los laboratorios su buena disposición para alcanzar este acuerdo. En conclusión, toda persona que necesite y tenga indicada esta prueba PCR la tendrá cubierta por la Seguridad Social sin tener que pagarla de su bolsillo. Esto es, sin duda, un importante paso para controlar la epidemia en el país. Señoras y señores, adicionalmente, la CAS, el INDRI, el COE, el Ministerio de Obras Públicas y las Fuerzas Armadas están realizando un proceso de limpieza y desinfección de todas las cañadas y zonas donde puedan haber aguas estancas. Para estas labores de limpieza se priorizará el uso de equipos pesados operados siempre con el mínimo personal posible. Como sabemos, se avecina el tiempo de lluvias y debemos evitar que la situación de salud provocada por el coronavirus se vea agravada por la aparición de otras enfermedades como las que transmiten los mosquitos. Estos operativos contribuirán a mantener la salubridad general en el país. Señoras y señores, no quiero cerrar estas palabras sin antes agradecer la generosidad que está demostrando en este momento nuestro sector privado. Tanto empresas particulares como organizaciones empresariales de Santo Domingo y Santiago están entregando al Estado donaciones en efectivo y en especie para hacer frente a esta crisis. Agradecemos igualmente la disposición que han demostrado periodistas, artistas, deportistas y diversas personalidades ofreciendo su colaboración de diferentes formas, especialmente en la difusión de las recomendaciones a la población. Toda iniciativa privada para ayudar a nuestro pueblo no solo es bienvenida, sino que es hoy más importante que nunca. Sin embargo, es importante establecer una distinción. Mientras las donaciones de alimentos a la población o cualquier insumo de uso cotidiano son totalmente libres y encomiables, cualquier donación de equipamiento médico, fármacos o test diagnóstico solo podrán ser canalizados a través de las instituciones del sector salud del país. Les animamos a aportar su ayuda. Les aseguro que todos estos insumos serán muy bienvenidos y empleados de la forma más eficiente por los médicos y demás personal de salud, que estos días están librando una auténtica batalla contra el coronavirus. Sin embargo, en ningún caso podrán ser repartidos directamente entre la población por parte de particulares. Donaciones directas a la población de medicamentos o de herramientas de diagnósticos epidemiológicos solo pueden generar confusión e incertidumbre en un momento donde todos necesitamos claridad y protocolos bien definidos. Por tanto, solo las entidades oficiales que velan por la salud pública son los responsables de recibir y decidir el uso de las donaciones. Señoras y señores, continuemos todos respetando las medidas de prevención sugeridas por las autoridades sanitarias, especialmente la de permanecer en casa. Vamos todos a colaborar con el trabajo de los que tienen que salir diariamente a cuidar de nuestra salud y de nuestra seguridad. Muchas gracias. Buenas tardes.